Feria Padrón al Chapantongo Hidalgo 2015, en honor a Santiago Apóstol. Viernes 24 de julio, 9 de la noche, se presenta en el Teatro del Pueblo. Desde la bella irosa Pachuca Hidalgo, el grupo más versátil y más prendido de América Latina, se presenta el Grupo Latino. Grupo Latino. Grupo Latino. Grupo Latino. ¿Quién me lo quita? ¿Quién me lo quita? ¿Quién me lo quita? ¿Quién me lo quita? Grupo Latino. Además, el duelo de bandas de Chapantongo Hidalgo, se presenta este nuevo linaje, la banda L7. L7, banda L7. L7, banda L7. Anda. L7, banda L7. L7, banda L7. L7, banda L7. Dimanche, tu Shidro. Y la juvenil, Hidalgo, banda L7. L7, banda L7. Los Angelitos de Hidalgo, banda Los Angelitos, además el sabor de la cumbia con joya colombiana, viernes 24 de julio, 9 de la noche, totalmente gratis, Grupo Latino en Chapantongo y Hidalgo, ven y diviértete, Feria Patronal Chapantongo y Hidalgo 2015, te esperamos.